Hola, hoy quiero hablar sobre la positividad tóxica. Igual que hay gente que es muy tóxica porque son muy negativos, yo les llamo los Darth Vader porque solo ven el lado oscuro de la realidad, son gente que cada vez que los llamas por teléfono siempre están tristes, lo peor siempre les pasa a ellos, si tú tienes un dolor de pierna ellos tienen el doble de dolor. No es la gente que crece en las situaciones negativas de la vida y al final, quieras o no, emocionalmente te impacta, pero hay gente que su positividad puede llegar a ser tóxica. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque aquellas personas que tienen una positividad tóxica tienen una manera de obrar en el que de alguna manera cancelan, bloquean tus emociones negativas, no te permiten tenerlas. O sea, la típica persona que le cuentas te pregunta ¿cómo estás? Y entonces lo que verdaderamente quiero ir es, estoy increíble, maravilloso, el día es maravilloso, todo, todo lo quiero ir positivo, ¿no? Y le dices, mira, pues no estoy bien, hoy no me encuentro muy bien, hoy estoy, estoy así, así un poco pachucha, ¿no? Y te dicen, no, no, pues sé positiva, tienes que estar alegre, es que tienes que sonreír. Y tú dices, oh, y entonces tú lo que haces normalmente es que te callas y no les contestas. Una persona que es sanamente emocional sana te va a preguntar, bueno, ¿por qué estás triste, no? Y a lo mejor te dicen, bueno, pues estoy triste porque he perdido el trabajo. Bueno, pues en vez de negar esa situación negativa, ¿no? Lo que haces a esa persona que se siente mal porque está triste y esa emoción de tristeza es lógica y normal, es hacerla sentir acompañada. No pobretearla ni hacerla sentir víctima, sino decir, wow, pues es que sí es duro lo de perder un trabajo. La verdad es que me imagino cómo te sientes, lo acompañas y, pues a lo mejor luego al final dices, bueno, pues a ver ya, cuando te sientas mejor vamos a ver cómo buscamos otra chamba, otro trabajo para ti, ¿no? Pero es que hay gente que tú le dices eso y verdaderamente el decirle cómo te sientes en cierto momento, y tú eres una persona que hay días que tienes un día alegre y otro triste, lo ven como algo negativo. Esa gente, convivir con ese tipo de personas es muy difícil porque al final te hacen bloquear una emoción y basta que a ti te digan que no pienses en una cebra, ¿en qué piensas? En una cebra. Pues basta que te digan que no tienes que estar triste, que vas a estar triste, ¿ok? Entonces, esa gente es tóxica, tóxica, igual de tóxica que aquella gente que es muy negativa. Está la positividad tóxica y son, además esto casi es un movimiento, miren, ya fíjate, hablando de... Es un movimiento, es una situación que se da y se está dando cada vez más. Pues sí, porque es muy fácil poner a la gente en 500 por hora, animarlos tantos, 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 ¿para qué? Para que luego se peguen una torta solos. Entonces, hay otro tipo de gente de positivos tóxicos, son aquellas personas que te cuentan sus planes, ¿no? Y te dicen, oye, voy a empezar un negocio. ¿Tú qué piensas? Y tú le dices, pues lo que piensas. Oye, pues a lo mejor esta contingencia no te interesa empezar ahora, empieza más tarde porque no hay lana. Entonces, inmediatamente te dicen, no, 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 cancélalo, no me digas las cosas negativas, no necesito oír las cosas negativas. A ver, no te estoy hablando de cosas negativas. Te voy a dar una probabilidad, un peor de los casos, un mejor y un más probable. Entonces, ¿qué pasa? Es prácticamente imposible hacer negocios con esas personas, darles una ayuda real en su vida. Porque esa gente no necesita un entrenador. A mí cuando me piden ayuda yo siempre veo a la gente en un maratón. Y cuando ves a la gente en un maratón, cuando les quedan otros 20 kilómetros, no les ves sonriendo, les ves luchando, ¿no? Pues yo, cuando tú como psicóloga o como amiga me pides un consejo, mi objetivo es entrenarte para que te salgan bien las cosas. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente lo que quiere es una chisita, ¿no? Una porrista. ¡Sí, te va a salir bien! ¿Y qué pasa con esa gente? Pues, que al final, la caída puede ser mayor. Por eso, mucho cuidado con toda esa gente que lo único que te dice es, te va a ir bien, estás preciosa, estás increíble, vas a empezar un negocio, empréndelo. No, 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 no. La persona que te quiere y es objetiva y no es tóxica, porque hay gente que es positiva, tóxica, y luego de todo, para ellos apoyarte es esporrearte, ¿no? Y darte el chismito, es como digo yo. Bueno, pues lo que yo creo que hay que aprender, de verdad, es quitarnos ahora mismo toda esa gente, sobre todo en las redes sociales, que nos obligan, casi de una manera, casi es la Inquisición, o sea, a sonreír, sino que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es conectarnos con nuestras emociones. Y, ojo, tener un día triste no quiere decirse borrarse la víctima. Todos tenemos derecho a tener un día triste y a la vez entender que hay que levantarse porque así es la vida y todos tenemos derecho a tener un día muy, muy, digamos, con un subidón increíble y que nadie te baje. Pero mucho cuidado, muchísimo cuidado con toda la gente que te anima, que tiene una positividad tóxica. Y cuando digo te animan, los que te animan están bien. Son aquellos que verdaderamente lo único que hacen es poner tu coche a 300 por hora, pero sin ningún tipo de dirección. ¿Y qué pasa? Pues que chocas. Pues ahí estoy. No sé si quedó claro. Como que me dio por pensar esto porque acabo de ver un Twitter de una persona que a huevo tienes que ponerte a reír y sonreír a la vida. A ver, a veces es bueno un poquito de una lágrima para luego ver para que esa lágrima te limpie el ojo y veas la vida más brillante. ¿Verdad?